¿Qué tal familia? Aquí David con una canción más. Esta vez les traigo la primera canción de Charlie Parker y Dixie Gillespie. Estos dos músicos son muy importantes porque llevaron al jazz hacia la era del bebop y el bebop es la evolución del jazz clásico. Es como el primer género que surgió a partir del swing y que rompió un poco el esquema. En su tiempo fue muy popular pero en sus inicios pues obviamente tuvo su resistencia y gracias a estos dos chicos pues el bebop realmente llegó a popularizarse y me llama la atención porque cuando hablamos de música en lo personal yo pienso que el jazz es como que un poco esa evolución de la música, como que la música tuvo su máximo desarrollo y su máximo esplendor con los genios de la música Mozart, Beethoven, Bach en la época, en la Edad Media pero a partir de ahí como que ha ido reinando la música popular salvo por el jazz porque el jazz siempre está innovando y a mí me fascina estar estudiando el jazz si no lo conoces, si no lo analizas, si no lo entiendes el jazz te suena todo como que a una misma cosa pero en cuanto empiezas a estudiarlo te das cuenta de lo diverso que es, de lo elaborado que es, de lo grande que es y esta época en lo particular para mí es muy especial porque estoy estudiando canciones que nunca había estudiado antes y estoy dándome cuenta de lo maravillosas que son estas canciones y realmente estoy enamorado de lo que estoy haciendo y por eso sé que de alguna manera sé que voy a terminar, sé que voy a terminar de analizar el real book completo, siempre, siempre, siempre con el apoyo de ustedes, así que amigos esto es Anthropology de Charlie Parker y Ditsy Gillespie Chau! 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 Bueno ahora quiero que me acompañen a la partitura Vamos a hacer una cosa distinta el día de hoy Voy a explicarles algo que voy a hacer en la improvisación Y es que voy a improvisar utilizando la tensión 13 Antes de eso pues veamos un poquito a grandes rasgos lo que ocurre acá Es una canción que está en tono de si bemol Es la armadura de clave Sin embargo yo no tomé mucha conciencia de qué tonalidad estaba A veces ocurre, pues lo he visto en muchos músicos Que un poco como que se centran mucho en la tonalidad Como que si no saben en qué tonalidad está una canción Entonces no saben cómo improvisar A mí no me gusta mucho este estilo Porque si yo pienso en la tonalidad En este caso si bemol Entonces yo tiendo a encerrarme mucho en la escala de si bemol Y eso no funciona especialmente para una canción bebop como esta Donde voy a necesitar salirme mucho de la escala Y el bebop utiliza muchos cromatismos Entonces para improvisar sobre esta canción Pues yo utilicé siempre el sistema de escalas de acorde Por supuesto, por medio del cual cada acorde es Por decirlo así, una tonalidad distinta A mí me gusta verlo de esa manera Y la verdad es que me funciona Aunque pues bueno, yo ya les digo No soy un gran experto improvisador Tampoco soy demasiado virtuoso Así que no toco tantas notas por acorde Pero sí me gusta pensar en cada acorde en particular Y entonces lo que voy a hacer Es que voy a elegir de cada acorde Voy a elegir la tensión trecena O que sería lo mismo la sexta La sexta nota Por ejemplo En la escala de si bemol O en el acorde si bemol Yo voy a tomar entonces La sexta de este acorde Y el acorde La sexta de este acorde es la nota sol Entonces lo que yo voy a hacer Es que cuando llegue el momento de improvisar Sobre este acorde Yo voy a empezar con la nota sol Y eso es lo que se llama Un tono guía Entonces voy a tocar sobre la nota sol Y a partir de ahí voy a desarrollar la melodía Cuando llegue al siguiente acorde Pues voy a tomar la sexta de ese acorde Que va a ser la nota la Entonces ahí lo tengo En la siguiente voy a tocar la nota re bemol ¿Por qué? Bueno, voy a explicar un poquito esto Para los acordes que son de tipo mayor como este Voy a tomar la sexta natural Si O la trecena Ya me mole trecena ¿Ok? Y para los acordes menores también Aunque para algunos voy a tomar la trecena bemol Y para los acordes dominantes voy a tomar la bemol trece O la trecena bemol Y así me voy a ir sobre cada uno de los acordes Y voy a crear pues un solo envase a trecenas Y esto es un poquito romper las reglas ¿Sí? Como les digo En el vivo consiste mucho en utilizar cromatismos ¿No? Y salirse un poco de lo tradicional ¿Sí? A veces preferimos descansar sobre las notas principales Del acorde, la raíz, la quinta, la tercera o la séptima Pero en este caso voy a utilizar la tensión bemol trece Y esto me va a dar un sonido particular para el solo Que ya ustedes pues decidirán si les gusta o no Así que pues les dejo a continuación el solo Y aprovecho de una vez para despedirme Y los estaré saludando en un nuevo video prontamente Y recuerden que todos estos conceptos Yo los explico de forma ordenada y progresiva En mi curso de armonía moderna y de improvisación también Y también tengo un curso de guitarra Amigos, familia, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!